Hoy vamos a ver el anexo A, itemized deductions, deducciones detalladas. Partimos de los estados civiles de presentación. Soltero tiene una deducción estándar, 12,400. Casado, MFJ, tiene 24,800. Cabeza de familia, solteros con hijos, personas divorciadas al 31 de diciembre con hijos, 18,650. Casados que declaran en forma separado, MFS, que es MFJ, tienen 12,400 con la característica siguiente. De que si la pareja declara por separado y uno de los cónyuges hace deducciones detalladas, el otro cónyuge también va a hacer deducciones detalladas. Y si no tienen nada que detallar, la deducción va a ser cero. Ojo con eso. Y viudos calificados, qualified widow, viudo calificado, este va a ser 24,800. ¿Quién es un viudo calificado? Cuando el cónyuge fallece, en el año en el que fallece, va a seguir preparando como casado. Porque vivió un año o 364 días. Se murió el 31 de diciembre o el 1 de enero. Si esta pareja tenía hijos, entonces la persona no es cabeza de familia, sino que va a ser viudo calificado por dos años más. El año en que fallece es casado y uno y dos años subsiguientes va a llenar como qualified widow, viudo calificado. Para que nosotros detallemos las deducciones, tenemos que superar cada uno de estos valores en los diferentes estados civiles de presentación. Tomando en cuenta, adicionalmente, lo que habíamos hablado de las deducciones adicionales, que son 1,300 para casados, MFJ y 1,650 para cabeza de familia o para solteros. Una sola persona que declara, 1,650. Si son por separado, van a ser 1,300. Una persona, dos, una pareja que tienen MFJ, los dos son mayores de 65 años y los dos son ciegos, clínicamente. No quiere decir que tenga que andar con bastón de ceguera. Anda con lentes porque tiene una pérdida a la visión, pero no tiene que ser completamente ciego. En este caso, van a tener cuatro exenciones adicionales y la deducción estándar va a ser de 30,000. Para hacer las deducciones detalladas, en este caso, tendría que superar los 30,000. Bien, entonces, vamos a hablar primero de las deducciones, los medical expenses, gastos médicos y dentales. Los gastos médicos y dentales están sujetos al 7.5 de la Just Gross Income. ¿Qué significa? Significa que los contribuyentes tienen W2 y ganaron 100,000 dólares y tienen gastos médicos de 10,000 dólares. Aparte de lo que reconoció el seguro. Estos gastos de 10,000 dólares están sujetos al 7.5% del Just Gross Income. Como en 100,000 dólares, ganando W2, ese mismo es el AGI, entonces calculamos cuál es el 7.5% va a ser 7,500. Ahora bien, resto este porcentaje y lo que me quedó son 2,500. Solamente los 2,500 puedo ponerlo aquí, como gastos médicos, 2,500. Taxes pagados por usted. ¿Qué tipo de impuestos? Tenemos, estate en local taxes, estate en local income tax, general sales taxes. Generalmente se hace por el nivel de ingreso y se utiliza la constante. Property tax, real estate, los impuestos de su casa. Esos son los taxes que usted ha pagado. Su casa tiene 5,000 dólares de impuestos, pongamos, 5,000 dólares de impuestos. Y puede pagar 10,000 máximo si son casados y 5,000 si es soltero. Entonces, estamos hablando de casados. Depende de lo que cueste. No puede pasarme de 10,000 dólares. Luego, los intereses que ha pagado, pero no los de la tarjeta de crédito. Interés hipotecario. Home mortgage interest points. Si usted paga más dinero para bajar los puntos. Home mortgage, el interés. Home mortgage interest not reported in 1098. Para esto tiene que tener. A veces, la forma 1098 son los intereses pagados. Ahí le van a dar la respuesta. Y muchas veces en el mortgage viene también los impuestos de la casa, los real estate taxes, que ya pusimos 5,000 dólares. Aquí, en la forma 1098, me dicen que yo pagué 15,000 dólares de intereses del mortgage. Perfecto. En la forma 1098. Cuando me dice que no reportado en forma 1098, que no me han reportado, puede ser que es un private lender, un prestamista privado, que no sea un banco. Me va a dar la cantidad de intereses. ¿No es cierto? Aquí, hasta este punto. Mortgage insurance premiums. Si tiene mortgage insurance premiums. No es el seguro de la casa. El seguro de la casa no es deducible. Esto es lo que se refiere a intereses. Gifts to charity. Regalos, donaciones a la caridad. Si usted le dona, si usted le regala 80,000 dólares a su hijo, no es deducible. Si usted pone 10,000 dólares para la campaña presidencial de las elecciones pasadas, no es deducible. Si usted le da a la iglesia que asiste de su denominación, Entonces, esos 10,000 dólares tienen que, la iglesia le va a dar a usted un documento en los que diga que usted donó 10,000 dólares. Casualtilosis. Pérdidas casuales. Solamente, por ejemplo, usted vive en California. Se quema la casa. Es deducible porque el gobierno ha declarado desastre nacional. En Florida, los huracanes son declarados desastre nacional. Pero si a usted, por error, por negligencia, se le quema la casa, no puede reclamar casualtilosis si no tiene seguro. Porque las pérdidas casuales solamente tienen que ser decretadas por el gobierno como desastre. Luego, tenemos Other Itemized Deductions. En Other Itemized Deductions, las pérdidas de la lotería. Si usted va al casino, gasta 5,000 dólares y se gana 2,000 dólares, solamente estos 2,000 dólares, usted lo va a poder deducir como gambling, losses de gambling, 2,000 dólares. Entonces, sumamos, sumamos el total de los gastos, sumamos total de los gastos deducibles para las personas, para los contribuyentes. Diferente a lo que vimos los gastos del anexo C. Entonces, 2,500 de gastos médicos, más 5,000 de los impuestos, más 15,000 dólares del interés del mortgage, más 10,000 dólares de donaciones caritativas y más 2,000 dólares de pérdidas casuales. Entonces, en nuestro escenario casado, ellos tienen 30,000 o tienen 24,000 de deducción estándar. Aquí, mi deducción detallada es de 34,500. ¿Cuál de estas voy a utilizar? Voy a utilizar la deducción detallada que me dio 34,500. ¿Pero qué pasa? Si es que yo no doné a la iglesia, entonces aquí son 24,500. Esto no supera a la deducción estándar. Por eso es que mucha gente nos dice, pero ¿por qué no me pone todos los gastos? Porque no son necesarios. Porque no alcanzan a superar la deducción estándar. Porque para que yo le ponga todo esto, tiene que alcanzar a superar la deducción estándar. Ahí vamos a hacer el único anexo que es en favor del contribuyente. Porque aquí son deducciones. Todos los demás son ingresos. Hasta aquí la lección del anexo A. Muchas gracias.